... Dejelló Figueroa, en la izquierda puede ser Mena Larga para Dejelló, Dejelló Zafó a Buntrón, le hago el córner Impecable, el capitán de la Zafardina en el empate de Melec Lo tuvo Dejelló, un gran empate, le dio Lucho Figueroa Y se ha salvado el equipo de Aja Capar No le quedó otra que buscar el arco, no tenía alternativas de pase En su primera intervención importante, Marlon Dejelló Como buen goleador que es Pudo haber pedido la oportunidad de la igualdad Es uno de los mejores partidos del continente, este hombre Le hago Buntrón, pero el Perón no le regaló el primer paro Y terminó quedándose con la definición de Marlon Dentro de Mondaini, un cabezazo, queda corto, no llega a fin